Sí, mis hermanos, cordialmente invitados a nuestra última predicación de este retiro, bueno, pues antes de la Santa Misa, ¿no? Recojamos así el corazón, dispongámoslo para escuchar, para recibir. Dios te salve, María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de que se me olvide, hay una frase que resume esta predicación, por eso creo que es bueno escribirla, y dice así. El amor sin la cruz se trivializa, y el dolor sin pentecostés se absolutiza. El amor sin la cruz se trivializa, y el dolor sin pentecostés se absolutiza. Primero es el amor y luego es el dolor. Esa frase nos está indicando que necesitamos de la cruz, y necesitamos de la difusión del Espíritu. Observemos que Cristo es el crucificado, por supuesto, pero Cristo también es el ungido. El crucificado es el ungido, el ungido es el crucificado. Entonces en la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo, están unidos el misterio de la cruz y el misterio de Pentecostés. Pero hay otros tres textos, que conviene que recordemos, y que conectan la cruz y Pentecostés. Observemos, que Cristo nuestro Señor cuando muere, en la versión que nos presenta el Evangelio de Juan, no se dice exactamente que murió, no se usa esa palabra, quiero decir, sino se dice, entregó el Espíritu. Esto conecta el misterio de la muerte, que es lo propio de la cruz, con el misterio de la vida, que es lo propio de Pentecostés. Los dos misterios están unidos en ese versículo. Y habiendo inclinado la cabeza, Paredoquen es del verbo paradidomis, que significa entregar, transmitir. En griego, la palabra tradición se dice paradosis, lo que en el latín se tradujo por traditio, y que a nuestra lengua llega como tradición. Entonces Cristo entregó, dio, transmitió el Espíritu. Y es muy interesante, el verbo paradidomis, bueno, paradidomis, paradidomis es el sustantivo, el verbo paradidomis es un verbo muy interesante en el Nuevo Testamento, porque paradidomis se utiliza con cosas y con personas. Cuando se trata de personas, se trata de una traición. Por ejemplo, se dice, Judas, el que lo traicionó. Ahí se utiliza paradidomis. Ese es el verbo, se llama así paradidomis. Entonces, entregar, cuando se trata de personas, significa traicionar. Pero cuando se trata de cosas, es decir, no personas humanas, para ser más precisos, paradidomis significa transmitir. Transmitir, transmitir, ¿qué es? Que lo que yo tengo, te lo paso. Hay otro texto muy hermoso en Primera Corintios 11, donde aparece el mismo verbo en palabras de San Pablo. Paredoca jumin jokai parelabon, dice San Pablo. Fíjate, paredoca, otra vez el verbo paradidomi. Paredoca jumin, entregué a vosotros, transmití a vosotros. Es como pasar el relevo. Esto me parece muy bello, si tenéis oportunidad siempre acercaros al texto griego. Paredoca jumin, transmití a vosotros jokai parelabon, del verbo paralambano, que significa recibir. Entonces, ¿qué nos está diciendo San Pablo en Primera Corintios 11? Yo recibí y yo transmití. Parelabon, lo que yo recibí. Jokai parelabon, lo que yo recibí. Paredoca jumin, entregué a vosotros. Lo que estoy destacando es que el verbo paradidomi, aplicado a las cosas, o mejor dicho, no a personas, porque en personas significa traicionar. Significa vender, lo que hizo Judas con Cristo. También, ese verbo se utiliza con Juan Bautista. Es que uno entra un poquito en el griego. Yo no soy experto en el griego. Pero uno entra un poquito en el griego y eso es un mundo. Eso es una cosa fantástica. Acercarse al texto. Por eso Santa Teresita, el niño Jesús, que ya me dijeron que yo hablaba mucho de Teresa de Jesús, Teresa de Calcuta, pero no hablaba de Teresa del niño Jesús. Bueno, Teresa del niño Jesús, una de las cosas que decía es que quería aprender lenguas bíblicas. Pues el hebreo y el griego, pero ya sabemos que murió muy joven. Entonces, paradidomi, referido a cosas, o sea, no a personas humanas, significa transmitir. Por eso, 1 Corintios 11, donde Pablo dice, jokai parelabon, lo que yo recibí del verbo paralambano, que es recibir, paredo caujumin, entregué a vosotros, transmití a vosotros. Teniendo en cuenta que el verbo paradidomi en ese contexto significa transmitir, volvamos a la muerte de Cristo. Entonces, dice el texto griego, caiclinas, clinas, participio en tercera persona, auristo, de inclinar, doblegarse, caiclinas ten kefalén, habiendo inclinado la cabeza, paredo que en topneuma. Entonces, paredo que en topneuma no es simplemente entregó, sino transmitió el Espíritu. Dime si eso no es una locura de amor. Muriendo, transmitió el Espíritu, se convirtió en el canal del Espíritu, nos dio de la unción que él había recibido. Eso es lo que significa la muerte de Cristo en San Juan. Sólo lo ve uno en el texto griego. Pero hoy hay muchos recursos, hay muchas maneras de acercarse a estos textos. Miradlo como una oportunidad. Algunas personas viven enamoradas del latín. Con el amor que le tengo al latín, yo he sido profesor de lenguas clásicas, de latín y de griego, con el amor que le tengo al latín, que fue lo primero que enseñé, yo digo, necesitamos el griego. Porque es que la lengua primera fue el griego. Tenemos que ir al texto griego. Entonces, la muerte de Cristo, acaecida en la cruz, por supuesto, la muerte de Cristo, sucedió como donación del Espíritu. Pero no es suficiente la palabra donación. La palabra que nos parece más cercana es transmitió el Espíritu. Es decir, que con su muerte, la unción que él tenía pasó a nosotros. ¿Ves la relación estrechísima que tiene Pentecostés con la cruz? Él transmitió el Espíritu. El mismo Evangelio de Juan, en otro capítulo, que me parece que es el décimo, nos dice que Cristo, estando en el templo, levantó la voz y dijo a vos en grito, el que tenga sed, que venga a mí y que beba. Por eso, la cruz es la fuente. Cosa que hasta cierto punto se volvió tan concreta como la sangre y agua que salieron de su costado. Y comenta el evangelista. Este es el segundo texto que estamos viendo. Comenta el evangelista. No se había dado el Espíritu. Bueno, literalmente, lo que dice es no había Espíritu. Porque Cristo no había sido glorificado. No había Espíritu. Por supuesto, se refiere a no había Espíritu entre los hombres, no había Espíritu en la vida humana, no había Espíritu. ¿Por qué no había Espíritu? Porque Cristo no había sido glorificado. Y están de acuerdo todos los que estudian a San Juan en que una de las características de este bendito evangelio es que une la gloria de la resurrección con la gloria de la cruz. O sea, la cruz es gloriosa. Esto se nota en muchos textos de San Juan. Por ejemplo, cuando Cristo entra en su pasión, dice estas palabras. Ahora el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Está entrando en su pasión. Otro texto. Cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Y hay una deliciosa ambigüedad en esa frase. Porque cuando yo sea levantado, significa tanto el misterio de la cruz como el misterio de la resurrección. Porque resulta que el verbo que se utiliza para hablar de la resurrección que produce el sustantivo anástasis, anístemi me parece que es la forma de diccionario. El verbo que se utiliza significa eso, levantarse. Aná siempre es hacia arriba, catá hacia abajo. La anábasis es la ascensión. La anástasis es la resurrección. Siempre va hacia arriba. Entonces, hay una deliciosa ambigüedad en San Juan que es que el levantamiento de Cristo es al mismo tiempo el levantamiento en la cruz, el levantamiento en la resurrección y el levantamiento en la ascensión. Y Cristo nos atrae hacia él crucificado, resucitado y ascendido a los cielos. ¿Pero qué es lo que nos dice el texto del templo cuando él gritó? Nos dice no había espíritu porque él no había sido glorificado. Literalmente dice no había espíritu. ¿Y por qué dice cómo dice no había espíritu? Pues el verbo haber tanto en griego como en latín se identifica con el verbo ser o estar con el verbo eimi en el caso del griego. No había espíritu. Entonces, este es el segundo texto que nos da la misma idea. La efusión del espíritu proviene de la gloria de Cristo y la gloria de Cristo está en la cruz, está en la resurrección, está en la ascensión. ¿Ves cómo se conecta la cruz y Pentecostés? Esos dos textos son de San Juan. El tercer texto lo traje aquí porque lo vamos a comentar más extensamente. y dice de la siguiente manera, obviamente nos vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Acuérdate que el horizonte de esta predicación está en la frase el amor sin la cruz se trivializa y el dolor sin Pentecostés se absolutiza. Por eso el cristiano necesita de la cruz y de Pentecostés. El cristiano que no se enamora de la cruz termina trivializando el amor. ¿Qué es lo que nos ha pasado en la iglesia? Una espantosa trivialización de la misericordia. Porque la misericordia se convierte en acoger, acoger, acoger. Y acoger es importante pero acoger es solo el primer acto de la misericordia. El segundo acto más importante es transformar. Por eso nos dice el evangelista Lucas en palabras de nuestro Señor No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores para que se arrepientan. Hay un para para que se arrepientan. No es acoger solamente. No es solamente que él comía con pecadores. Es que de esa comida salían distintos. Entonces el solo acoger no es todavía el amor modelo Cristo. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 voy a leer a partir del versículo 14 Pedro en pie con los 11 porque había ya 12 hombre porque ya se había elegido Matías ya el Espíritu Santo había elegido Matías en reemplazo del Iscariote. Entonces por eso estaban otra vez los 12 porque era importante el número 12 por las tribus de Israel porque la iglesia es el nuevo Israel o como lo llama el apóstol San Pablo el Israel de Dios. Pedro en pie con los 11 levantó la voz y declaró solemnemente estamos en el día de Pentecostés la gente ha acudido en masa porque había un ruido impetuoso en una parte de la ciudad y hay una parte que queda como ambigua en el texto de Lucas de qué tamaño eran las lenguas de fuego y cuánto duraron porque fíjate que al describir el milagro entonces me toca volverme un poquito dice aquí aparecieron lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos de qué tamaño eran esas lenguas porque siempre en los cuadros habéis visto que pintan así como una cosita aquí ¿no? una cosita pequeñita uno diría como una llamita como unos 10 15 centímetros tal vez no era tan pequeña esa lengua de fuego además uno se imagina que esa lengua de fuego como que fue únicamente que llegó ahí la lengüita de fuego y ya desapareció no sabemos cuánto duró ¿qué sería? ¿de qué tamaño sería eso? hay que recordar que hay algunos santos a los que Dios les ha regalado un brillo inexplicable parecido a esto de las lenguas de fuego así por ejemplo cuando San Esteban estaba siendo juzgado por el Sanedrín en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles dice volvieron todos sus ojos hacia él y su rostro les pareció el de un ángel claramente había un brillo extraño en el rostro de Esteban en el antiguo testamento de Moisés se dice que tenía un rostro tan brillante que la gente se llenaba de temor y entonces él tuvo que ponerse una especie de velo el otro texto que también es interesante texto no sino el otro testimonio está precisamente en nuestro fundador de Santo Domingo se cuenta eso que varias personas le escuchaban predicar y de repente veían que había una luz una luz sobrenatural como en su frente como encima de su rostro Dios hace cosas así inexplicables y hermosas ¿por qué? porque Dios no solo es un trabajador Dios es un artista y él también hace cosas bellas pues se hizo bellas las flores ¿y para qué son bellas las flores? pues porque podía y quería y le pareció bien porque él es la máxima belleza y va derramando su belleza por todo el mundo y va derramando su belleza en el mundo y va derramando su belleza en los santos teniendo en cuenta que también hay algunos santos feos pero son feos pero adquieren una belleza en Dios son rostros que tienen una belleza como ya hemos dicho Teresa de Calcuta bueno se reunió la gente porque no sabemos de qué tamaño fue el viento de qué tamaño fue el ruido de qué tamaño fueron las lenguas de fuego probablemente eso parecía casi como un incendio imagínate el impacto cuando uno piensa en una llamita así pequeñita por ahí como el tamaño de estos bolígrafos una llamita y pequeñita pues tal vez eso no impacta tanto pero es que parece que era gente que estaba como ardiéndose indudablemente fue una cosa que causó una conmoción tremenda habla Pedro y dice judíos y habitantes todos de Jerusalén bueno ahí viene el tema ¿por qué dice habitantes todos de Jerusalén? porque resulta que la fiesta de Pentecostés era una fiesta judía y a la fiesta de Pentecostés no sólo asistía la gente de Jerusalén sino que también asistía gente de otras partes de Judea y también asistían Galileos tal vez algunos samaritanos que lo dudo y también asistían prosélitos es decir paganos muy simpatizantes del judaísmo pero como cada palabra nos habla aquí hay una palabra y muy importante habitantes como que el llegar a Jerusalén y el vivir esto ya te hace habitante de Jerusalén o sea que todo el que ha tenido un auténtico Pentecostés es habitante de Jerusalén que es nuestra madre dice San Pablo fijaos bien en lo que pasa está hablando Pedro y prestada atención a mis palabras estos no están borrachos como vosotros pensáis pues son las nueve de la mañana lo que ocurre es que se ha cumplido lo que dijo el profeta Joel en los últimos días dice Dios derramaré mi espíritu sobre todo hombre literalmente dice Joel sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos sueños aquí comento lo que dijo un padre obsérvese que dice sueños no sueño sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra sangre y fuego y torbellinos de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del señor grande y glorioso y todo el que invoque el nombre del señor se salvará es una larga cita de Joel lo más hermoso de esta cita de Joel es que dice derramaré de mi espíritu y este en estas cita y se me lege el hijo deos es que yo apó tu neumatós mu es que yo derramaré apó tu neumatós mu apó indica origen tu neumatós mu de mi espíritu neumatós mu mu mío derramaré de mi espíritu porque es importante destacar derramaré de mi espíritu porque esto nos indica que pentecostés nos hace participar de la naturaleza divina derramaré de mi espíritu cuando santo tomás de aquí no estudia los dones del espíritu santo dice que lo propio de los dones del espíritu santo es hacernos capaces de obrar actuar pensar como dios nos acerca al modo divino mientras que la virtud heroica es la máxima capacidad del ser humano el don del espíritu santo es ya participación del modo de ser actuar y pensar de dios de mi espíritu de mi espíritu de mi espíritu de mi espíritu dice dice derramaré derramaré de mi espíritu no dice derramaré mi espíritu sino de mi espíritu por eso está la preposición apó en la versión de los 70 está la preposición apó de mi espíritu porque ese dato es importante porque si se dice derramaré mi espíritu que es lo que aparece aquí daría la impresión de que él da su espíritu y en cierto sentido él se queda sin ese espíritu que da derramar de mi espíritu es como compartiré mi espíritu compartiré mi espíritu sabéis que el espíritu es expresión de la vida sabéis que el espíritu es llamado también el aliento de dios así como las personas que se aman y se besan participan el uno del aliento del otro así también dios nos da su beso en pentecostés y nos deja participar de su aliento divino nosotros sentimos el aliento de dios en pentecostés en pentecostés derramaré de mi espíritu entonces lo primero que hace pedro es aclarar esta gente no está borracha es otra embriaguez es la embriaguez del espíritu de ahí la razón que yo le doy a tantos carismáticos cuando hablan de esas expresiones gozosas super gozosas hablar en lenguas es como una borrachera es como estar en un en una situación mental en la que las palabras son incapaces del don de lenguas de ese don de lenguas llamado glosolalia porque el don de lenguas tiene varias versiones del don de lenguas en esa versión nos habla san agustín en el oficio de lecturas del 22 de noviembre eso está disponible en internet o sea el que no se forma es porque no quiere porque está gratis de hecho hay una página en internet que hay que amarla porque tiene todos los textos del oficio de lectura versión del breviario español esa página nacida de la generosidad del padre josemaría iraburu se llama gratis date gratis date punto org en gratis date punto org están todos los oficios de lectura de todas las fiestas de todos los santos de todos los años de todos los tiempos litúrgicos gratis date punto org entonces ahí por ejemplo podéis buscar el texto de San Agustín para la fiesta de Santa Cecilia 22 de noviembre y encontraréis cómo se da una borrachera del espíritu que hace que la persona hable cosas inarticuladas es una hermosura el don de lenguas debería propagarse más predicarse más entonces lo primero que hace es aclarar que no están borrachos lo segundo que hace es citar a Joel sobre toda carne que aquí traduce sobre todo hombre continúa esta parte esta parte que es el versículo 22 esta parte amados hermanos es la parte más profunda del discurso de Pedro porque es la parte en que él va a conectar a Cristo con el espíritu y a la cruz con Pentecostés es decir estamos en el núcleo estamos en la nuez del asunto hechos de los apóstoles capítulo 2 versículos 22 y siguientes de hecho el versículo clave es el versículo 32 y no voy a leer todo pero empecemos en el 22 porque es donde empieza él a conectar entre el espíritu y Pentecostés no entre el espíritu y Cristo y entre la cruz y Pentecostés esta es una predicación tan absolutamente central porque acuérdate el amor sin la cruz se trivializa pero el dolor sin Pentecostés se absolutiza por eso el cristiano tiene que vivir en cruz y en Pentecostés nuestra predicación anterior fue toda sobre la cruz pero si uno se queda solo en la cruz la cruz la cruz pues hay un momento en el que uno se queda también solo en el dolor porque no tiene Pentecostés y se queda en el absurdo como dice hermosamente una amiga mía predicadora allá en Colombia la que dirige familia espiritual que yo quisiera que yo quisiera que un día ella os predicara también porque hace unas predicaciones bíblicas magníficas de hecho el testimonio de ella es impresionante ella se llama Lina acabamos de publicar en mi canal el testimonio de ella si es que es magnífica la historia de ella porque ella duró 20 años fuera de la iglesia católica y ella cuenta su conversión ahí en el testimonio Lina Estela Estela de apellido magnífica predicadora la quiero muchísimo y le está haciendo bien a mucha gente bueno esta mujer tiene una frase que es interesante con lo que estamos diciendo aquí y es como Cristo nuestro Señor el ungido del Padre es el que nos da esa unción a nosotros el ungido nos unge el Cristo nos cristifica porque somos hijos en el Hijo escuchad Jesús de Nazaret fue el hombre a quien Dios acreditó ante vosotros ¿cómo? ¿cómo lo acreditó? explica con los milagros prodigios y señales que realizó por medio de él entre vosotros como bien sabéis Dios lo entregó otra vez el verbo entregar Dios lo entregó conforme al plan que tenía previsto y determinado ahora viene la denuncia pero vosotros valiéndoos de los impíos lo crucificasteis está en Pentecostés y está hablando de la cruz está en Pentecostés y está hablando de la cruz ahí es donde yo quiero que mis hermanos carismáticos escuchen en Pentecostés no se nos puede olvidar la cruz pero en la cruz no se nos puede olvidar Pentecostés otro pensamiento de la señora Lina es que cuando no hay el gozo del espíritu la vida se vuelve solo deberes y solo responsabilidades y uno no puede vivir solo respondiendo todo el día a deberes y deberes y ahora me toca y ahora me toca y ahora debo y ahora me toca y debo entre debo y me toca la vida se termina volviendo insoportable uno no puede vivir solo con la cruz solo Pentecostés hace llevadera la cruz solo Pentecostés hace verdadera la cruz pero la otra frase también es verdad solo la cruz hace verdadero Pentecostés las dos hay que escribirlas solo Pentecostés hace llevadera la cruz y solo la cruz hace verdadero Pentecostés porque un Pentecostés sin cruz se convierte en un festival gocemos pasemos la bueno divirtámonos eso se convierte Pentecostés y una gran tentación de las espiritualidades Pentecostales o carismáticas es la superficialidad por eso algunas personas se decepcionan de esa superficialidad y dicen la única solución es órgano tubular mira yo he conocido gente yo he conocido gente ¿qué fue lo que pasó? solo Pentecostés hace llevadera la cruz y solo la cruz hace verdadero Pentecostés porque es que sin la cruz Pentecostés se trivializa se convierte en un festival entonces la gente que cree que todo se volvió festival y todo se volvió light y todo se volvió fiesta y payasada entonces vámonos al latín intoxiquémonos de incienso y mucho latín entonces dice uno entonces yo le pregunté a uno de estos super entusiastas de la misa en latín y todo aquello le pregunté ¿tú entiendes? del latín me dice bueno no tanto pero lo que lo estás estudiando no piensas estudiarlo tampoco pero entonces ¿por qué no lo estudias? hoy hay muchas maneras de estudiar latín es una lengua muy bella es la lengua de la iglesia durante mil años y por qué no estudia latín y me dice porque el latín preserva mejor el misterio no me gustó tanto la respuesta porque ¿sabe lo que yo le entendí? tal vez entendí yo mal porque como me dice que no está estudiando latín y como me dice que no va a estudiar latín yo creo que la gente está asociando misterio con no entender como quien dice cuanto menos entienda más misterioso a ver ahora la misa en sánscrito yo estuve en estos viajes misioneros que uno da vueltas yo estuve en Macau aquel territorio territorio ex portugués que queda pegado a la China continental en un régimen parecido al que tuvo Hong Kong hasta no hace mucho solo que Hong Kong pues era el Reino Unido y Macau pues de de Paraguay de Paraguay no sino de de Portugal entonces yo estuve en Macau con unos misioneros dominicos que llevan tiempo allá llevan un colegio un colegio muy bien acreditado en el lugar me dijeron tenemos misa hoy ¿quieres asistir? yo dije no solo quiero asistir yo quiero concelebrar me dicen lo que sucede es que la misa es en chino porque la misa aquí se dice en chino bueno esa fue una experiencia surreal entonces concelebré en chino ¿cómo hace uno para concelebrar en chino? pues como uno sabe las partes de la misa pues yo iba diciendo en español la parte que sabía que ellos estaban porque mi chino estaba en cero chinito no que leí pero qué bella es nuestra fe oye oye ver celebrar en chino qué cosa tan hermosa yo he visto celebrar tanto en chino mandarín como en chino cantonés bueno pero aquí voy con esto que hay gente que cree que el misterio consiste en no entender como quien dice cuanto menos se entienda más misterioso y cuanto más misterioso más solemne y cuanto más solemne más espiritual no no misterio no significa lo que no se entiende misterio significa lo que nunca acabaremos de entender escribe eso que también te conviene misterio no significa lo que no se entiende misterio significa lo que nunca acabaremos de entender. Entonces, por ejemplo, la Eucaristía pues es misterio, pero misterio con todas las letras. La Eucaristía es misterio. Significa pues que no se entiende. Yo diría que nunca se acabará de entender. Porque hay gente que ha escrito cosas tan preciosas de la Eucaristía. Es lo mismo que decíamos de la cruz. La cruz es misterio. ¿Pero qué significa? ¿Que no debo hacer el esfuerzo de entender? No, significa que nunca la acabaré de entender. Así que ya sabéis, el amor sin la cruz se trivializa. El dolor sin Pentecostés se absolutiza. Porque la vida se vuelve solo deber. Pero estamos aquí en Pentecostés y Pedro está predicando de la cruz. Vosotros crucificasteis. Sigue. Dios sin embargo lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, pues era imposible que ésta lo retuviera en su poder. Acabo de leer el versículo 24. Ahora voy a saltar al versículo 32. A este Jesús. Dios lo ha resucitado. Y de hecho somos testigos todos nosotros. El poder de Dios lo ha exaltado. Y él, habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, lo ha derramado como estáis viendo y oyendo. Vuelvo a leer el versículo 33, que es la esencia del primer discurso de Pedro en Hechos de los Apóstoles. Primero leí el 32, pero después leí el 33. Y de esos, el más importante es el 33. Lo vuelvo a leer solo el 33. El poder de Dios lo ha exaltado. Exaltado significa levantado y enaltecido. El poder de Dios lo ha exaltado. Y él, habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, lo ha derramado. Ese es el verbo para Didomi. Es decir, el que lo recibió lo da. El que lo recibió lo da. El poder de Dios lo ha exaltado. Y él, habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, lo ha derramado. O sea, ¿por qué hay Espíritu? Hay Espíritu porque Cristo ha derramado el Espíritu que recibió del Padre. Por eso hay Espíritu. Leíamos antes que Cristo gritó en el templo, el que tenga sed que venga a mí y que beba. Y comenta, el evangelista no había Espíritu. Ahora ya podemos decir, hay Espíritu. Porque Cristo lo recibió y lo transmitió. Entonces nosotros recibimos el Espíritu, lo recibimos de Cristo. La fuente primera del Espíritu es el Padre. El Padre da el Espíritu a su Hijo encarnado, a Cristo. Porque en cuanto verbo de Dios, para siempre estaba el Espíritu con ellos. El Padre da el Espíritu al Hijo, el Hijo lo derrama sobre la iglesia. Hay un himno de Pentecostés, del himnario de los benedictinos, que llama al Espíritu Santo el regalo de las bodas de Cristo. Las bodas de Cristo son la cruz. Porque acuérdate que el tálamo es la cruz. Ahí es donde Él se ha casado con nosotros. Bueno, en dos lugares se ha casado Cristo con nosotros. El primer lugar son las entrañas purísimas de María. Ahí se casó con nuestra naturaleza humana. El segundo lugar donde se ha casado Cristo es la cruz, donde se casó con nuestra tragedia, con nuestro dolor, con nuestra miseria. Tanto nos amó, tanto nos abrazó, que quiso llevar sobre nosotros sus llagas convertidas en su ornamento sacerdotal. Porque Cristo estaba desnudo, pero estaba vestido en la cruz. Desnudo estaba de las ropas que da el mundo, vestido estaba de las llagas que Él aceptó por nosotros. Entonces la casulla de Cristo eran sus llagas. ¡Qué cosa tan bella! ¡Qué cosa tan bella! Entonces Cristo recibió al Espíritu para darlo a nosotros. Cristo recibió al Espíritu en primer lugar en el bautismo. Estamos hablando de Cristo, o sea, naturaleza humana y naturaleza divina. Porque ya sabemos que Él, como verbo eterno, poseía al Espíritu desde toda la eternidad. Pero Cristo, es decir, el hombre, Dios, Cristo, naturaleza humana, naturaleza divina, recibió al Espíritu, no en favor suyo, sino en favor nuestro, en el bautismo. ¿Para qué lo recibió? Para anunciar la buena noticia a los pobres, a los ciegos la vista, a los cautivos la libertad, según dice Lucas 4. O sea, para su ministerio público. Pero lo que dice aquí, Pedro, lo que dice es que en su resurrección el primer Pentecostés es sobre Él. No me estoy inventando nada. He hecho 2.33, lo vuelvo a leer. El poder de Dios lo ha exaltado y Él, habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, entonces el primer Pentecostés es sobre el resucitado. Y el resucitado, que recibe el Espíritu sin medida, según decía ya Juan capítulo 3, el resucitado derrama sobre la iglesia. El Espíritu. Por eso aquel himno de los benedictinos, de los monjes, dice que el Espíritu es el regalo de bodas. Es el abrazo y el beso de Cristo a la iglesia. Entonces Cristo recibe del Padre el Espíritu porque lo ha exaltado. El versículo lleva un orden. Dios Padre lo exaltó y exaltado le dio el Espíritu y habiendo recibido el Espíritu, nos lo dio a nosotros. Probablemente nunca habías escuchado predicar de Pentecostés así, pero está ahí. Siempre estuvo ahí. Hechos 2.33, ahí está. Entonces el Espíritu Santo, teniendo su fuente en el Padre, lo recibe Cristo exaltado, resucitado y lo derrama sobre nosotros. Hay una manera muy bonita de ver ese Pentecostés que es comparándolo con Génesis capítulo 5. En Génesis capítulo 5, a ver que no me equivoque yo con los textos. En Génesis capítulo 5, no, es en el 6. En Génesis capítulo 6 se habla del diluvio. La primera respuesta a la abundancia del pecado es el diluvio, Génesis capítulo 6. Pero la segunda respuesta a la abundancia del pecado es el otro diluvio, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 es un diluvio. El primer diluvio fue para castigar el pecado. El segundo diluvio fue para convertir a los pecadores. Eso también hay que escribirlo. Ya sabéis que objetivo mío en los retiros es que la gente salga con la mano acalambrada. El primer diluvio fue para castigar el pecado. ¿Cómo es? Génesis 6. Génesis 6. El primer diluvio fue para castigar el pecado. El segundo diluvio, que es diluvio de fuego de amor, es diluvio para convertir a los pecadores. Entonces hay dos maneras de arreglar el problema del pecado. Una manera es acabar con los pecadores. La otra manera es convertirlos. O sea, acabar con el pecado. En Génesis capítulo 6 se acabó con el pecado acabando con los pecadores. En Hechos capítulo 2 se acabó con el pecado convirtiendo a los pecadores. El primer diluvio fue diluvio de destrucción. El segundo diluvio es diluvio de redención, de justificación, de salvación. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Así pues, que todos los israelitas tengan la certeza de que Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Es importante recordar que la palabra Mesías es una palabra hebrea que significa ungido. Por eso otras Biblias dicen que Dios ha constituido Señor y Cristo. Y ese ungido, esa unción, ¿cuándo fue? Pues la primera unción fue en el bautismo, en el Jordán, cuando descendió en forma de paloma. La segunda unción es esta. O sea que ha llegado el Espíritu en primer lugar sobre el Resucitado y es el Resucitado el que nos lo comunica a nosotros. Y así se cumplió la palabra profética que dijo San Juan Bautista. ¿Cuál? Yo os he bautizado con agua, pero detrás de mí viene uno, del cual no soy digno de desatar las sandalias, que os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Él os bautizará. Ojo, Él. ¿Él quién? El Mesías. ¿Él quién? El Cristo. Entonces, Pentecostés es Cristo bautizándonos en el Espíritu. Eso es Pentecostés. Es Cristo bautizándonos con un diluvio que salva. El primer diluvio destruía. El segundo diluvio salva. Si yo le quito a Pentecostés la cruz, le quité todo. Cerré la llave. Se acabó el torrente. Si yo le quito a Pentecostés la cruz, le quito todo. La cruz hace que Pentecostés sea una celebración que tenga verdad. La verdad de un amor que ha vencido al dolor, al pecado, a Satanás, a la muerte. Si yo le quito a Pentecostés la cruz, lo convierto en una simple exaltación o, como dijimos antes, en un simple festival, pasémosla bien. De los apuntes y chistes que yo escuchaba en Irlanda sobre España decían, España es el país que tiene más fiestas en el año. La fiesta de no sé qué, la fiesta, y cada pueblo tiene su fiesta, y la fiesta es importantísima, y todo el mundo sabe de lo de San Fermín, pero no es el único lugar donde salen animales así, toros, y eso es como un deporte, no sé. Hay cosas que yo, como colombiano, comprender mi limitación, yo no entiendo. Yo no entiendo esas fiestas, yo no las entiendo, pero si soy yo, yo, yo. Eso es un problema mío. Entonces, Pentecostés necesita de la cruz. La cruz, expresión del amor. La cruz, vehículo por el que Cristo entra en el santuario, como dice la carta a los hebreos. La cruz, lugar del matrimonio entre Cristo y nosotros. Otros dicen, el matrimonio de Cristo fue uno solo, en las entrañas de María, y la consumación de ese matrimonio fue en la cruz. Está bonito. Está bonita esa expresión. Pero realmente estas cosas son alegóricas, en el sentido de que la Biblia todavía nos habla de otro matrimonio de Cristo. Porque el Apocalipsis nos dice, llegaron las bodas del Cordero, la novia se ha embellecido. ¿Cuál es la novia embellecida? La iglesia, nosotros. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer es si nos estamos embelleciendo para ser la novia de Cristo. Porque la belleza que debe tener esa novia, es la belleza de nuestra santidad. Dones y carismas florecidos. Porque acuérdate que la cruz tiene un triángulo, que es sufrimiento, ¿cómo era? ¿Sufrimiento? Ofrenda y fruto. Entonces, nosotros somos la novia, la novia que se está embelleciendo. ¿Dónde se ve esa belleza? En los santos. Entonces, uno mira, por ejemplo, la belleza de cada uno de ellos, porque todos son bellísimos. Dignos reflejos de aquel de quien se dijo, eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Salmo 45. El salmo preferido de San Juan de Ávila. Oye, es que España tiene de todo. ¿Qué cosa? A veces uno siente casi envidia. Pero luego mira otras cosas y dice, no, mejor me sé dónde estoy. Yo creo que vamos a dejarlo para el final, porque estamos cerrando ya este tema y luego te escuchamos con mucho gusto, que va a haber tiempo. Entonces, mira, mira que el pentecostés sucede en primer lugar en el resucitado. Y luego él, compadecido de nosotros, nos da amor. Nosotros le dimos lo que nosotros teníamos, nuestras heridas y nuestro odio. Y él nos dio lo que él tenía, sus llagas glorificadas y su amor que no se corrompe. Cada uno da de lo que tiene. Nosotros no teníamos sino pecado. Y nosotros se lo dimos. Se lo dimos es que se lo estampamos. Se lo dimos es que se lo pegamos a su piel. Y por eso él lleva grabadas en la piel nuestras miserias. Pero en la resurrección, esas miserias se convirtieron en sus misericordias. Y entonces, nosotros le dimos lo que nosotros teníamos. Y él nos dio lo que él tenía. Lo que nosotros teníamos eran nuestros pecados. Y lo que él tenía era su amor que nos cambia. Lo que nosotros teníamos era nuestro odio mal contenido. Ese odio que se expresaba en la crueldad de los soldados romanos que no tenían en quién desquitarse, sino en aquellos prisioneros que los entregaban a ellos para que se divirtieran torturando. Cristo fue la diversión de unos sádicos. La diversión de unos pervertidos, reprimidos. Eso fue Cristo en la pasión. Como lo representa de un modo que le hace llorar a uno la película de Mel Gibson. Cristo fue la diversión de unos sádicos. que lo golpearon hasta saciarse, que lo destrozaron. Entonces, nosotros le dimos lo que nosotros teníamos. Y él nos dio lo que él tenía. El resumen de todo lo que él nos dio es lo que encontramos en su corazón. Por eso le dice la María Margarita Lacocq, ahora mira este corazón. Mira este corazón. Mira que no ha hecho sino amaros. Mira este corazón que no ha hecho sino amaros y que de vosotros no recibe sino indiferencia y persecución. Entonces, mis hermanos, hay que vivir en Pentecostés, pero un Pentecostés señalado por la cruz. Hay que vivir en la cruz, pero una cruz ungida en Pentecostés. Por favor, no separar. No separar. Si le quitas a la cruz Pentecostés, te vuelves un admirador del absurdo y un cultivador de la nada y un príncipe de amargados. Si le quitas a la cruz Pentecostés, en eso te conviertes. Porque te quedas solamente en el dolor, en el dolor. Y es que me toca, y es que me toca, y es que debo. Esa fue la tortura a la que el demonio sometió a un hombre llamado Martín Lutero. Martín Lutero no encontraba en la religión otra cosa sino el deber, el deber, el deber. No encontraba paz, aturdido, enloquecido de dolor. Entonces interpretó a su manera la carta a los romanos y ahí nació el protestantismo. El protestantismo nació de una tortura, de una tortura de dolor. Por eso tenemos que pedir al Señor que nosotros, nosotros tengamos claridad que el dolor no es la última palabra. El dolor hay que mirarlo con el resplandor de Pentecostés. Pero luego para que Pentecostés no se nos trivialice, hay que mirarlo a la sombra de la cruz. La cruz ilumínala con Pentecostés. Y Pentecostés vive lo a la sombra de la cruz. Esa sí es cristianismo. Ahora sí nos vamos entendiendo. Esa sí es vida cristiana. Y eso sí es recibir el corazón de Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el Hijo y al 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 Hijo. Amén.